Comprometidos con una educación diferente, en el Poli premiamos a los que se retan y hacemos que nuestros mejores estudiantes se conviertan en embajadores que viven experiencias en el exterior. Es tu oportunidad de recarte y ser el mejor en lo que te apasiona. Conviértete en un embajador por la excelencia del Poli. Pertenece al Poli. Conoce más en poli.edu.co Somos diferentes. Somos Poli. ¡Gracias!